Vamos con el desarrollo de la información. Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente de la República, Jorge G., apelará a la prisión preventiva dictada sobre su defendido en el caso de Brech. Además, confirmó que el segundo mandatario tiene dos meses de vacaciones, mientras duran las medidas cautelares. Cristina Cabezas, desde la cárcel 4, nos amplía detalles. Cristina, adelante con el informe. Gracias. Buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores de la cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, en donde el vicepresidente de la República, Jorge G., cumple prisión preventiva. Ello una vez que el juez nacional, Miguel Jurado Favara, el día de ayer, haya dictado estas medidas cautelares y también para su tío Ricardo R., por una supuesta asociación ilícita en el caso de Brech. Hasta este centro de rehabilitación social, ha llegado su abogado, Eduardo Franco Lor, para comentar sobre la seguridad y el estado de salud del segundo mandatario. Él está muy bien, lleno de fe, de esperanza. Está muy firme porque él es un hombre inocente de todos los cargos que se le imputan. Y en su momento, la justicia tendrá que reconocer el gran error que se cometió ayer, porque la prisión preventiva es una decisión excepcional. Y se ha actuado realmente de parte del fiscal con evidente mala fe, porque una presunta fuga es imposible. El vicepresidente Glass ha colaborado con la justicia, ha participado en todas las diligencias judiciales, estuvo rendiendo su versión y jamás ha intentado fugar. Él ha pedido vacaciones, dos meses de vacaciones, para evitar estos rumores de ausencia temporal. Él hace muchos años no ha salido de vacaciones. Además, la defensa del vicepresidente Jorge G. informó que en las próximas horas apelará a la decisión del juez de la prisión preventiva. Nosotros estamos presentando en las próximas horas el recurso de apelación a esa injusta y arbitraria prisión preventiva. Ayer presentamos una solicitud también al doctor jurado para que convoque lo más pronto posible, así como lo hizo con este caso, una audiencia para la sustitución de esta prisión preventiva por otra medida cautelar. Hasta este sitio han llegado familiares del segundo mandatario para conocer el estado de salud y cómo se encuentra Jorge G. Además, una funcionaria de la Corte Nacional de Justicia para entregar una notificación respecto a la acusación particular en este caso que presentó la Procuraduría del Estado. Este es el informe desde el norte de la capital. Ustedes tienen más información en estudio. Muy buenas tardes.